Cuando me sientes adentro, adentro de tu cuerpo y tu alma, tu sangre y tu esencia se encienden, es pura gloria de vidrio, este sentimiento, este sentimiento angelical. Angel, Angel de Amor, Angel de Amor, Anahe, Anahe. Angel de Amor, Amor, Amor. Angel de Amor, Angel de Amor. Angel de Amor, bello, bello, bello Angel de Amor. Cuando me sientes adentro, adentro de tu cuerpo y tu alma, tu sangre y tu esencia se encienden, es pura gloria en delirio, en delirio, en delirio, este sentimiento, este sentimiento angelical. Angel de Amor, Amor, Amor. Angel de Amor, Amor, Angel de Amor. Angel, Angel... Bello Angel de Amor. Ángel de amor, Anahel 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 Rambo abrazados desnudó Pabalgando el dulce del amor Atravesados por el dardo de cúpido Susurrando en los oídos Ángel de amor Ángel de amor Me llana él Ángel de amor Ángel de amor Ángel de amor Cuando me sientes adentro Dentro de tu cuerpo y tu alma Tu sangre y tu esencia se encienden Cuando abrazado estaba desnudo Pabalgando el dulce del amor El dulce del amor Es pura gloria en delirio Este sentimiento Este sentimiento Ángel de amor El dulce del amor El dulce del amor